Aquí estoy ya vestida, como hace el caso, para ser una maja de contrabajo. Aquí estoy ya en nuestros barrios, es maja de contrabajo. Me sentí muchas veces, pero ahora es fuerte, que las dos parezcamos bajas de veras, que te llevan a vernos por el camino. Como hay tantos marcas de lo más fino, de lo más fino. La planta es buena, así hay que hablar, yo te voy a echarlo todo a robar. La cosa es fácil, ahora verás, para ser una maja de contrabajo. Ahora verás, como hay que hablar. La cosa es fácil, ahora verás, para ser una maja de contrabajo. La cosa es fácil, ahora verás, para ser una maja de contrabajo. La gente sabe cuándo pasa, si es mujer o droguería, y si el marido la besa, cuando está medio pintar. Si no traen agua caliente, no las puedes pegar. Ahora solo falta pasar de Madrid, a los que se acerquen responder así. Si quiere usted reírse, si quiere usted reírse, compre un moro. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!